Nosotros hemos básicamente dado un botón, hemos extraído las licencias que nos han solicitado y las hemos contrastado con las licencias que hemos otorgado. Es un cálculo en el que nosotros no hemos tenido que interpretar nada, sino que son los datos que nos revela nuestra base de datos. Así que entiendo que es el dato más fiable, es del 3 al 12. Me sigue pareciendo poco el 12, sinceramente. Creo que tenemos que trabajar de una forma muy intensa para llegar a un porcentaje mucho más alto porque yo no quiero que haya ni un solo establecimiento en Madrid que no abra por eso. Tenemos que decir que efectivamente no vamos a poder dar todas las licencias que se nos solicitan porque hay licencias que no se ajustan a la legalidad y eso, pese a que nosotros hemos ampliado ese marco, lógicamente, porque lo que queremos es que abran los establecimientos y que se abran las máximas persianas posibles. Así que vamos a trabajar intensamente por mejorar todavía más los procedimientos con las cuentas de distrito, que son quienes los tienen que autorizar, para posibilitar que ese porcentaje siga subiendo. No es el 3, es el 12, pero el 12 me sigue pareciendo poco y vamos a trabajar de forma intensa para que el porcentaje sea mucho más alto, desde luego. ¿Recomendaciones que no habrá? Pues eso es una valoración económica que tiene que hacer cada uno como hostelero. Yo, como dice la alcaldesa, le puedo decir que quiero que habrá todas las posibles. Estamos tratando de resolver cada una de las terrazas de una forma lo más posibilista posible, valga la redundancia, para tratar de concederlas. Los criterios interpretativos ya eran bastante amplios porque nunca antes se había valorado la posibilidad de las bandas de aparcamiento. Sí que es verdad que hay una serie de restricciones porque necesitan utilizar tarima, también porque las asociaciones de discapacidad nos han pedido, nos han exigido unos criterios de accesibilidad, como no puede ser de otra manera, que también son limitativos. Hemos ampliado zonas terrizas que antes no estaban contempladas. Hemos ampliado a los edificios contiguos, algo que tampoco estaba contemplado con anterioridad. Por tanto, sí que se permite una mayor amplitud, pero la concesión, lógicamente, no es automática. Hay que mirar cada uno de los casos y, sobre todo, controlar que se está produciendo esa concesión respetando todos los criterios de la situación en la que estamos, de la situación post-COVID.